Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Aunque a ti te parezca mentira Las cosas del alma despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado Se impregna mi vida de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en ti Dios solo sabe Que en mi sentimiento Hay cosas del alma Que vi para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? 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 Tú sigues dudando de mí? Tú sigues dudando de mí Tienes dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de Cherokee Gracias.